En este vídeo explicaremos cómo actualizar el firmware de una Active Board. Para realizar la actualización, necesitará una conexión directa con la Active Board. Esto significa que debe evitar tomas de pared o cajas de conexión. La conexión debe realizarse con un cable USB de menos de 3 metros. También necesitará la última versión del Active Driver, que puede descargar en el portal de soporte. En el ordenador, haga clic en Active Manager y seleccione Panel de control. Debe estar seleccionado Hardware. Seleccione la Active Board y Actualizar. Seleccione Internet y Cargar. Si se le pide que seleccione su modelo de Active Board, seleccionelo y haga clic en Aceptar. Haga clic en Sí para iniciar la actualización. Ahora se realizará la actualización. No desconecte el cable USB mientras se lleva a cabo la actualización. Habrá que reiniciar la Active Board una vez completada la actualización. Aparecerá un mensaje de confirmación. Haga clic en Aceptar para cerrarlo. Para obtener más ayudas sobre su Active Board, visite el portal de soporte. Gracias por su atención.